Actualmente en Electrificadora tenemos identificado 28 sectores de asentamientos humanos conectados sin autorización por parte de EESA en todo el municipio de Barreca de Armeja. Alrededor de más de 5.000 usuarios encuentran en esta condición. Estamos adelantando una opción, una oportunidad de normalización a través del suscriptor comunitario prepago en estos sectores que por sus condiciones pues tenemos que buscar una alternativa o una solución la cual la hacemos a través de esta medida. Es importante que este plan que adelanta Electrificadora lo que busca en principal medida pues es primero mejorar la calidad del servicio de todos los usuarios que se encuentran conectados de forma legal y que están cercanos a todos estos asentamientos y también a estas comunidades poderles brindar un servicio con calidad y minimizar el riesgo eléctrico. Actualmente el proyecto que tenemos activo se encuentra en Alto de Bellavista, en Barreca de Armeja más de 60 familias que se encuentran en esta condición irregular. Ya estamos adelantando toda la remodelación de redes tanto en media como en baja tensión y la instalación de medidores prepago que garanticen una prestación del servicio con calidad y oportunidad. Invitamos a toda la comunidad a que puedan hacer o acojan esta opción que Electrificadora les da para estos sectores y poder garantizar un servicio legal en su casa.